no estás cansado de jugar siempre de la misma manera o estás cansada de siempre jugar de la misma manera que te muestre la mano en el celular no querés jugar de esta manera mira mira cómo se mueve en primera persona sí 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 que querés pegar al no sé qué es eso querés armar una escalera de esta manera así en primera persona sin que solamente se muestre la mano en el celular bueno vení yo te voy a enseñar bueno lo primero que vamos a hacer vamos a ir a play store y vamos a buscar la aplicación que se llama game mapper la instalamos una vez que la instalamos pesa de poquito vamos a hacerlo en tiempo real para que ustedes vean que no es mentira y también para que entiendan bien recuerden hacerlo paso a paso como yo lo hago para que no tengan problemas así que bueno ya está instalada vamos por acá abrimos que hay más pero esto lo corremos para los costados simplemente y ponemos ahí en la tilde acá nos dice esto novedades y ponemos ok esto donde nos aparece azul no le damos importancia lo que le damos importancia donde dice fix y fix apretamos el primer fix de arriba y nos va a pedir que habilitamos unos permisos podemos activar y nos va a mandar acá una vez acá ponemos servicios instalados ponemos que mapper y activamos donde dice desactivado nos pide permitir a que el mapper control hasta todo el teléfono blablabla ponemos permitir vamos para atrás para atrás y para atrás nos aparece ya en verde que está todo habilitado ponemos en fix donde está rojo ahora ponemos fix parte al y y ponemos permitir está todo bien ahora ahora nos vamos al signo de más apretamos el signo de más no vamos a ti tiger donde dice ahí vamos a acción una vez que estamos en acción vamos a acción y de ahí nos vamos a input que hay corte en el primero nos vamos al número 35 45 creo que era a ver si que hay corte que apretamos ahí ponemos si su cubo y nos vamos por atrás y lo que vamos a hacer ahora ahora ponemos el disquito una vez que está todo esto dice aquí mapper y ponemos nos apretamos donde dice introduce en que el cod y apretamos ahí y ponemos que el mapper basic input method habilitamos esa parte podemos aceptar nos vamos por atrás y lo que vamos a hacer ahora ponemos el disquito este el disquito y guardamos esto una vez que guardamos esto dice sin disparadores que significa esto que tenemos que darle un botón a esto ponemos introducir que el cod y apretamos ahí ponemos fix y ahí está ahora nos sigue apareciendo sin disparadores y que hacemos apretamos de nuevo y nos va a mandar acá una vez acá ponemos en record tigre apretamos y antes que se cae el tiempo apretamos el volumen de más ahí apretamos el volumen de más y nos dice que tenemos que dar un permiso ponemos en fix y ponemos en ok y ponemos en key mapper nos aparece no permitido y lo habilitamos permitir listo lo permitimos vamos atrás y nos aparece todo esto y nosotros lo hacemos nos damos en el disquito que está abajo y apretamos ahí y nos aparece esto así bueno ahora hacemos el mismo paso para f5 vamos a ir a buscar la tecla f5 a ponemos el signo de más ponemos a acción ponemos ad acción ponemos input que hay cop vamos al número 135 me parece que era a ver f5 apretamos ahí y nos aparece esto agarramos ahora ponemos en el disquito este de abajo y nos aparece esto que dice sin disparadores otra vez tenemos que habilitar los disparadores apretamos ahí donde dice key code f5 y nos va a decir que le demos un disparador a este apretamos el récord trigger trigger y apretamos ahí y apretamos el volumen para abajo y ahí como ven los dimos un hacemos de nuevo el mismo paso si ustedes lo quieren ponemos record trigger el volumen para el volumen para el volumen para el volumen para abajo aceptar listo ya hicimos todo esto ahora lo que hacemos es guardarlo en el disquito este guardamos y nos va a mandar acá bueno está todo hecho esto ahora vamos a los tres puntos y donde dice show input method figure apretamos ahí y nos aparecen dos teclados el teclado samsung y el teclado que hay más pero que está habilitado el teclado que hay más pero con el teclado que hay más pero vamos a poder hacer demostrar el personaje en primera persona en micro bueno cuando tenemos si no si no les aparece que hay más pero es que algo mal hicieron por eso le digo tienen que seguir paso a paso como yo se los explique bueno salimos de acá ya está todo ok salimos y nos vamos directamente al juego vamos a entrar al juego vamos a microsoft y van a ver cómo como nos aparece en microsoft para habilitar recuerden que el volumen de más es para cambiar las cosas el volumen de menos también podemos jugar voy a entrar a mi mundo recuerden que tienen que tener habilitado el teclado el teclado que hay más pero si no lo tienen habilitado si no les aparece es que algo mal hicieron pero si siguen mis pasos nada nada se le va a complicar y de esta manera van a ver como si fuera que están jugando en computadora tranquilos así que entramos al mundo está tardando un poco ahí entramos al mundo está lloviendo y como ven bueno estamos normalmente yo estoy haciendo una cancha como ven ahí miren esta cancha que estoy haciendo bueno acá lo que vamos a hacer acá nosotros seleccionamos comandos que serían bueno el teclado que hay mapper y después tenemos el volumen de más y el volumen de menos que ya no va a servir para subir volumen y bajar volumen cuando lo habiliten el teclado samsung sí o el teclado que tengan ustedes pero el que hay mapper le permite habilitar el volumen de más y menos para cambiar el personaje apretamos el volumen de más y miren lo que pasa volumen de más tiramos esto como ven tira esto y con el volumen de menos miren lo que va a hacer no en volumen de menos miren lo que hace lo pone en primera persona como se ve ahí miren miren y apretando de nuevo bueno vamos a caminar caminamos caminamos si queremos como ven ahí para que se vea bien vamos por acá ahí como ven es en primera persona apretamos el volumen de menos otra vez y miren lo que pasa tengan en cuenta que se ve bastante bien como miren como es y la verdad es bastante buena esto tiramos las cosas si quieren ustedes igual lo pueden hacer simplemente con el botón ustedes como quieran yo simplemente con el signo de más también puedo estirarlo y cuando apretamos el signo menos de menos se tiene que volver pero tiene que apretarlo dos veces acuérdense recuerden que apretándolo dos veces el volumen de menos se cambia y ahí podemos ver como se cambió y miren no está mirando no está mirando no está observando recuerden que esto es todo lo contrario cuando giramos para un lado gira para otro lado y cuando giramos para un lado gira para otro lado o sea para la izquierda gira para la derecha para la derecha gira para la izquierda y para atrás hacemos para atrás gira para adelante hacemos para arriba y ahí nos está observando mientras caminamos y nos está persiguiendo con la mirada apretamos dos veces el volumen de menos miren miren ahora apretamos dos veces el volumen de menos y nos aparece en primera persona bueno no en primera persona sino normalmente nos aparece ahí como ven apretamos dos veces el volumen de menos y hacemos una dos y nos aparece así ahí como se ve y podemos construir cualquier cosa para que vean si quieren romper algo rompemos algo acá miren y se ve prácticamente bastante bien y bueno amigos hasta acá el vídeo espero que disfruten jugando al minecraft de esta manera en primera persona y yo sin nada más que decir me despido y no olviden si les gustó el vídeo de darle ese like de suscribirse y también de dejar su comentario nos vemos en el próximo vídeo chau